Me eché una recostada para alivianarme un poco Ya que me sentía escudido para alivianar mi cuerpo De noches y cuatro días para alimentar el sueño ¡Viva! Empecé a soñar que iba con dirección al infierno Que la muerte con sus brazos me cubre mi rostro entero Pero que tan real sería que en el sueño me iba yendo Fue especial lucharle con aquella rabia mía No quiero ser un mamá, morirme yo no quería Porque te lloré su cara, pero me encantó Corazón retumbaba, mis ojos no se abrían Mi cuerpo todo bien queso y mis manos ya bien frías Hace vueltas en la cama, después me despertaría Ya que estaba yo desperto, pero no lo podía creer Estaba todo sudado, pero después reaccioné Esta vez no me tocaba, esta vez ya la libré A nadie se lo deseó, que sueño esta pesadilla Aparte de sentir gato, sientes que se va la vida Y la muerte es cerebrosa, ni en gacho que sentirla Vamos a meterles uno de los corridos Uno de los corridos más suavecitos que traemos para todos ustedes A ver compadre, yo le quiero mandar un saludo para la gente de Seattle, Washington Especialmente para mi compa Ismael Mendoza, compadre Y para toda la gente de Michoacán, raza Compadre, compadre, yo quiero aprovechar para mandar un saludo para mi compa Para el señor Homero Campos, con todo gusto, que le está haciendo el favor de acompañarnos, compadre Y también para mi compa César Vamos a aventar esto que dice más o menos así, compadre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!